Muchas veces me he sentido italiano durante muchos años. Garuso era el más grande cantante de la historia. Nació en Sorrento, la costanera, y era italiano. ¡Suscríbete al canal! Es una vequilla terraza de avanti al golfo disto de todo Un homo abaracha un amante Como si fuera suya Otro posita en la cuenta Prendí la ventura Te voy a pensar Y me canto tanto pensar Es una bandera Y soy el santo En mi defensa Y de la noche En el sol En el sol En el sol En el aire 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 Guardo en el lío que una ragazza Con el lío que perdí con el mare Con el aire Con el aire Con el aire En el aire En el aire Y de la noche En el aire Te voy a pensar Y de tu Te voy a pensar ¡Gracias! ¡Gracias!